Tiempo cero. A medianoche de 1931, mientras la lluvia se aborrasca, cobijado por una bolsa cálida, pujo entre las piernas de mi madre por trasponer el útero. En el estaño, aros de mojadura sobre el metal, estrías de un mar, trasnochado tragadero, umbral de tundra, de madrugada los mortecinos beben el alcohol del olvido, pizón que entinta de ardiente turbidez. Alguien maldice, masca con carraspera, escupe sus carajos. Un melancólico a palabra se atarda, trunco, atranca sus ausencias. Otro se adentra atristado en la madre negrura, se desliza hasta el borde, acumula, comba, abulta, oscila, se alarga, se estrangula, corta, cae, se globula, corta, cae, gota, gota, gotea. Las alimañas, con el botín de la noche, precipitadamente vuelven a sus madrigueras. Muros, de horadada entraña, guarecen la plaga. Se enrosca la penumbra, replegada. En los rincones, con las presas postreras, cierra sus cajas. Alguien deja de soñar y no despierta. Con el cese de las señales que orientan y permiten conocer un espacio, el espectador supone que se desplaza en algún reducto, pero no percibe ni su fondo ni sus límites. Tiempo cero. Un tiempo donde, anteayer y ayer, son ahora. Y ahora es siempre. Elastitila, estela rutilante. Ojos atónitos convergen. En la pantalla, donde pasado mañana y mañana, son hoy. Y hoy es siempre. Siete vaqueros trotan entre montañas coloradas. Con ellos vamos a través del desierto y nos baleamos por las últimas gotas de agua. Donde un omnímodo recuerdo vuelve todo momento perpetua actualidad. Cilindros de ceniza ruedan, se deshacen. Crepita un papel al apelotonarlo. Un taladro ronronea lejos, lejos, repican. Por el pasillo, pasos distanciándose. Un tiempo sin espacio. Eso es la muerte. O la eternidad, vacíos.